Los desafíos y problemas complejos de política pública, como el cambio climático, la inequidad, requieren de esfuerzos de priorización estratégica, coordinación y seguimiento sistemático desde el centro de gobierno. Nuestra nueva publicación, El Centro de Gobierno, nuevas perspectivas tras una década de reformas, es una guía que nos ofrece lecciones concretas, buenas prácticas de diferentes países e instrumentos concretos de gestión gubernamental, a partir de la experiencia acumulada tras 10 años de trabajo. ¡Descárgala ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!